FreeTime es una presentación de ZAP. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de reencontrarnos con ustedes nuevamente. Luego de la celebración de las 300 ediciones de FreeTime, seguimos adelante. Hoy tenemos muchas notas para compartir con ustedes, con artistas del ambiente nacional y de la vecina orilla. Por eso ya comenzamos con este programa de FreeTime. Un evento ya clásico donde los famosos uruguayos y algunos argentinos se reúnen por un buen fin. Gorro y delantal en mano, te mostramos la cocina de la cena de los famosos. Bueno, se pusieron los gorritos, delantal, guantes. Clarice Abreu, bienvenida a FreeTime. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, ya una amiga de la casa y hasta notera también. Sí, bueno, algo de eso. No te voy a robar el lugar, no te preocupes. ¿Qué twitterías en este momento? Eh, qué bien que la estamos pasando, por ejemplo. Bien, bien. Muchos amigos, muchos conocidos. Sí, muchos conocidos. La verdad es una oportunidad para ver a gente que hace mucho tiempo que no veo. ¡Eh, bicho! ¡Bicho yo me convertí! ¡Vamos todos! Un cocodrilo, yo, ¿no? ¿Podemos? Quiero quedarte con Pinaguro, me parece. No, acá estamos. Ojo, ojo. Hoy soy chef. Ojo a lo que sí que está el real uruguayo. No, es Luis Alberto Carvalho. Un amigo. Aparte, es muy bueno. ¡Es muy bueno! ¿Cómo andamos de mujeres en la vuelta? Mucha, 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 ¿eh? Yo vine con mi esposa a hablar con ellos. A ver. ¿Me respetí la pregunta? ¿Cómo andamos de mujeres en la vuelta acá en esta cena de famosa? Hablá con Julio. ¿Cómo andamos de mujeres acá en la vuelta? Tenés el uno acá. Pulpo, Pulpo, Pulpo. No me dejes tirado. ¿Cómo andamos de mujeres? Siempre me matan a mí. No, yo vine acompañado de una mía. De una mía. Pero pará que te voy a presentar Rodolfo Pereira que te puede decir algo. Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. ¿Cómo andamos de mujeres acá en la vuelta? Bien, bien, espectacular. Acá con una muñeca. Por favor, una vueltita. Una barri. Una barri. Una vueltita. Una vueltita. Por favor. Muy bien. Invectable. Aguántate ya. No, no, no. Pero el clobito que se va a hacer lobo. Algo hay que llevar. Claro. ¿No estamos? Mirá, hay que tomar bien. Hay que comer bien. Hay que llevarse un regalito. No, en este momento no tomamos nada y no comemos. Vamos a servir. Pero al menos el clobo lo llevamos. Bueno. ¿Estás pasando entre amigos, compañeros? Sí, no, con los jugadores, con periodistas. Es pasar en una noche con ellos. Vamos a servir. A la gente que te dice, vos, qué gol que lo hiciste, ¿no? Pero no vamos a servir. ¿Cómo andás? ¿Qué es más para la cocina? Un fenómeno. ¿Sí? Sí. Hoy le toca servir, pero cuando le toca meter mano y cocinar, ¿qué le gusta hacer? Todo, todo. Asado. Sí, bien. Asado. Asado a la parrilla. Pollos al oreganato. Pollos al mariscal. Qué bien. Es, bien. Especialista en pollos. A la parrilla, ¿eh? Bien, bien, bien. Ando bien. Bueno, a ver cuándo vamos a sentar con quemas. Ah, de arriba. Cualquier momento. Un amigo de Free Time que volvió con su café versátil a la TV. Volvimos por suerte. Estamos de lunes a viernes a las 23 horas en TV Libre. Y también por la costa. Y lo bueno es que vamos a ir a celebrar con ustedes estos años aniversarios de Free Time. Y voy compartiendo con amigos, con conocidos y trabajando también, ¿no? En los dos lados, exactamente. Porque siempre, desde un principio, ¿verdad? Acompañía a Juan en la cena de los famosos. Pero siempre desde el otro lado, digamos. Pocas veces también actué y serví. Pero me parece bien estar en los dos lados porque después de todo fueron 11 años de café versátil. Y bueno, está bueno estar en los dos lados. Es un placer que UNICE está acá y está apoyando por ya vigésima primera edición de la cena de Famosón. Sí, siempre. Creo que en 21 edición, si no estuvo en todas, pegamos en el palo. La verdad que muy contento. Y la verdad, un éxito hasta el momento. Sí, muy contento, muy contento. Esperando la presencia de más argentinos por la tormenta que ya está para el Mielo, arriba. Está la Papaleo, ahora que ya están viniendo todos. Y la verdad que, bueno, feliz. La verdad que feliz. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿Quién es violeta? Me parece violeta, pero ¿qué le dice? ¿Cómo está la gente linda de Uruguay? Mirá, voy a colaborar en algo. No sé qué macano me voy a mandar. Sé que el primer plato que tengo que servir es sopa de caracol. ¡Opa! ¿Y cómo soy? ¡Mierdi, consu, yupi, pati, yupi, pati, luriruani, guanagá, yupé, yupé! Sopa de caracol. Tito Mariani, gran productor argentino, también dice presente en esta escena de famosos. Y sí, ¿cómo lo vamos a estar acá acompañando a Juan con todo el esfuerzo, el sacrificio que hace durante el año para preparar este evento tan maravilloso, ¿no? Así que acá estamos con Alcide y Silvio Soldán. Dijimos, bueno, vamos, larguémonos y vamos a apoyar a este género. Lo veo con el delantal, falta el gorrito. Y Alcide dijo sopa de caracol para servir, ¿no? Sopa de caracol. Más que tu amigo, más que tu amigo. Es un tema, más que tu amigo, es el último tema que estamos lanzando con Alcide. Una maravillosa interpretación que lo van a escuchar hoy. A ver, conéselo un poquito. Que como tú no alumbre más, que mi alma acá es una... Y lo están teniendo ustedes en primicia este tema. Lo estamos lanzando ya en toda la radio de Argentina y en todos los canales de televisión. Y el que está loco atrás de este producto es Tinelli, porque como ustedes saben, Alcide es el padrino de Video Macho. Diego Fonsalía festejó su cumpleaños y conversó con nosotros. Fiel a su estilo, nos adelantó algunos de los eventos que realizará en la próxima temporada. Y nos encontramos con el cumpleañero, con Diego Fonsalía. Bueno, el saludo de Freetime y la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Freetime y a todos los puntagrestes por estar compartiendo esta gran fiesta. La fiesta de Blanco, un cumpleaños muy lindo, diferente, en un lugar mágico, Montontón, con un lago espectacular. La piscina divina. Hay que apoyar este lugar, espectacular como lo es. Y bueno, muy felices con tantos amigos, personajes, que nos estarán acompañando. Y agradecer especialmente a ustedes que vinieron de tan lejos para compartir este momento conmigo. Impecable. ¿Por qué la fiesta de Blanco? Mirá, quería hacer algo diferente. A las relaciones públicas siempre nos vinculan con la noche. Y yo soy antinoche, no soy muy de la noche. Yo solo voy a mi trabajo y si no salgo. Quería hacer un atardecer, entonces fue un guay Sunset Lake. Atardecer Blanco en el lado. La gente salió recopada. Bueno, venimos acá. Camisita. La pichita. ¿Vimos? Que tire. Te vamos por el tarete después. Festejando el cumpleaños, pero también se viene mucho trabajo, se viene el verano. Sí, cerramos. De modo que vamos a tirar un par de bombas. Primera bomba para Freetime. La fiesta más esperada. Todo Punta del Este habla de ella. Nadie se la quiere perder. Freygenet, Paco Calvete. 11 de enero, la una de los cines, el complejo de Gustavo Trelles. Primisa absoluta para Freetime. Primera, quien lo sabe. Segunda bomba. Fiesta de la revista B12. Confirmada en la casa Freygenet. 7 de enero. Cerrado. Después estamos con la fiesta de Jack Daniels, 14 de enero. La fiesta de la etiqueta negra de tenis y más famoso del mundo. Vamos con el lanzamiento del edificio 10. Un edificio se viene con una bomba barra del Mundo del Este. Y bueno, estamos cerrando cosas. Le vamos a seguir dando las premisas a Freetime. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen por Facebook. Recordá que buscándonos por esta dirección podés ver contenido y notas del programa. Llegó Atlántida Motors, concesionario y servicio oficial Chery. Vení a conocernos. Ruta Intervalnearia, kilómetro 45, en la entrada de Atlántida. Atención. Con ustedes, la nueva promo de Óptica Florida. Preparate para el verano y disfrutalo con el mejor precio. Anteojos de Sol, marca Infinite. 2.450 pesos hasta agotar stock. En Atlántida, calle 1, local 12. Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras. Todo en sanitaria y electricidad. Dese una vuelta por Ferretería, la lucha 4. Rossi Arbalet, de Avenida Artigas, pegado a la iglesia, en el centro de Atlántida. Tenemos el mejor precio. Y buena calidad, la lucha 4. Entrega total. Correo privado y distribución. Entrega simple o certificada. Entrega total. Cuando la entrega, lo cambia todo. Siogra nos trae la conjunción en sus productos de la excelente tecnología alemana y la milenaria medicina china. La camilla de automasajes con piedras calientes deja de puro, entre otras cualidades, posee la de mantener la temperatura y desarrollar propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Siogra nos brinda una terapia alternativa para aliviar nuestra columna de las posturas viciadas y afecciones en estado inicial o moderado. Los productos Siogra son los únicos en el mercado con certificados de calidad emitidos en Alemania. La mejor opción al momento de relajarnos y desestresarnos. 40 minutos, donde solo nos sacamos los zapatos y nos entregamos al mimo del masaje, que sumado a la técnica de musicoterapia, método Brian Relax, permite cumplir con la misión de Siogra. Te ayudamos a sentirte mejor. MAUDI Contamos con una amplia variedad en materiales eléctricos y de iluminación. Nueva partida de lámparas y tubos de LED. Ruta Intervaliaria, kilómetro 45500. Teléfono 4372-5689. Atlántida. Terminó la obra que protagonizaba en Buenos Aires y se está planteando el verano. Seguramente con alguna estadía por el este de nuestro país. Hablamos con Eunice Castro. Nos encontramos con una famosa y una belleza uruguaya. Eunice Castro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Bien, recién llegando a la fiesta y como siempre apoyándolo a Juan en sus eventos porque creo que nos impulsa a todos, en todos los medios uruguayos, en todos los rubros y creo que nosotros siempre tenemos que estar acompañándolo. Yo por lo menos lo conozco hace años, lo quiero mucho y aparte he trabajado mucho con él. Contanos sobre tu trabajo, ¿cómo estás? Terminé Shanghái en Buenos Aires hace unas semanitas y ahora me vine para Montevideo porque tuve unos desfiles ahora en Punta del Este y voy y vengo. Estoy viendo si en verano me quedo acá. En verano, ¿hay propuestas? Sí, hubieron unas propuestas pero bueno, todavía no me han cerrado así que estoy decidiendo un poquito qué hacer. Tengo un amigo, no sé si lo conocés. A ver, mirá cómo está haciendo lobby, camarita, foto, él hace de todo. Él hace de todo, vení un segundito, vení. ¿Lo conocés? Me imagino, divino. ¿Cómo estás querida? ¿Todo bien? Está bien, bien. Bueno, te veo acompañada de tu director y actor en la ciudad. Sí, nada, me enteré. En realidad, bueno, yo vine a Montevideo por otro trabajo y justo Juan me avisa de la fiesta y siempre quiero apoyarlo y estar. Y justo me avisa que venía José así que, bárbara, porque después de las funciones no nos habíamos visto. ¿Me contaron que en esta fiesta iban a haber estrellas de la talla de Marcel Dacet? ¿Me contaron? Es más, yo sabía que no ibas a faltar, tenés que estar. No, no. Y obvio. ¿No se rinó el Juan? ¿No sabés cómo me insistió Juan Marcel? El nuevo look. ¿El nuevo look? Le acabo de decir todo el kilo del velo. A ver una vueltita de Marcel Dacet. Ah, muy bien. La verdad que no me puedo quejar, estoy bárbaro, eh. Estoy para darle. Si yo me viera a mí mismo, me daría. ¿Entendés? Entrega Total es una nueva empresa que ya se ha destacado en el mercado. Conversamos con su director, Alberto Ramírez, quien apoyó el evento de Juan Herrera y nos contó algunas novedades. En esta escena de famosos, gerente general de entrega Total, correo privado. Bienvenido a Free Time. Ah, bueno, un gusto para nosotros, un gusto estar acá, un gusto, bueno, un gusto apoyar a Juan en todos los eventos que hace. Y, bueno, y estar con ustedes en el programa de ustedes que es muy visto. Dicen que el uruguayo ya de naturaleza es solidario, ¿no? Sí, sí, hay que demostrarlo. Y cada cual desde su lugar tiene la obligación moral de apoyar desde el lugar que esté con un evento o como sea. Yo tengo una frase que resume todo que es que el que quiera ser el primero de todos, que sirva a los demás. Contanos un poquito acerca del servicio de entrega Total. Ah, bueno, muy bien. Entrega Total es un servicio personalizado de correo privado que trabaja a las 24 horas, que tiene una página web que es www.entregatotal.com.uy, donde la gente puede ver todos los servicios que brinda la empresa y, aparte, servicios que no va a encontrar porque los inventamos nosotros. ¿Ustedes sabían que yo estoy por grabar en estos días, en estos momentos, el tema de Entrega Total? Y a partir de ese tema que va a estar en el disco, cambia mi estilo musical, no solamente cumbia, cumbia y pachanga. Una onda Miranda. El tema va a ser, de verdad, un hit. Te recordamos que podés estar en contacto con nosotros a través de nuestra web y disfrutar de contenidos exclusivos. www.frittaintv.com.v Jacarandá Centro Educativo Jardín de Infantes y Primaria Primer Colegio Laico Habilitado de la Zona Inglés Todos los Días Con acceso a Examen Internacional PET Actividades Diversas Deportes Percusión Y Escuela de Circo Dejo aquí la flor Jacarandá Centro Educativo Educamos para el mundo Centro de Estudios Biológicos Laboratorio de Análisis Clínicos Carnet de Salud Análisis de Aguas Hormonas Le realizamos el carnet de salud en su establecimiento comercial Horario de lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 17 horas Consulte 2292-2393 Urgencias 2292-6423 Correo electrónico laboratoriocev.com Entrega total Correo privado y distribución Entrega simple o certificada Entrega total Cuando la entrega lo cambia todo Atención Con ustedes la nueva promo de Óptica Florida Preparate para el verano y disfrutalo con el mejor precio Anteojos de Sol, marca Infinite Dos mil cuatrocientos cincuenta pesos Hasta agotar stock En Atlántida En Atlántida, calle 1, local 12 Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras Todo en sanitaria y electricidad Desde una vuelta por Ferretería La Lucha 4 Rosier Valetti, Avenida Artigas, pegado a la iglesia En el centro de Atlántida Tenemos el mejor precio Y buena calidad La Lucha 4 Confitería Banzai Elaboramos los más ricos productos Con la mejor calidad Y el precio más conveniente Le ofrecemos los servicios de confitería, heladería, cafetería, salón para eventos Los esperamos en nuestro nuevo local Avenida General Artigas, esquina Helios y Nola Teléfono 2292-2378 Dos mujeres tales